¡Aquí! Pensando, recordando, me conocí hasta antes de salir, me seguiste, si llegaste al sitio, con pregunto pedido, parecía ser que todo estaba bien No sé si un error cometí, no, 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 sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy aquí, pa' ti No sé si un error cometí, no, 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 sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy aquí, pa' ti Yo voy a llegar a donde me deje No me puedo acelerar Si no quiero, tengo que observar Por donde quede, no me lo puedes negar Sé que me prefieres A donde me deje No me puedo acelerar Si no quiero, tengo que observar Por donde quede, no me lo puedes negar Sé que me prefieres A donde quede, si no, pa' dejar que digas Una oportunidad de este amor Te creo que me lo merezco A mi sincero, a mi luchama por este amor No quiero mirar atrás Todavía que va la felicidad No es mía, no es mía No es ruego, no es que lo mismo estás sintiendo No es que lo mismo estás sintiendo Yo voy a llegar a donde me deje No me puedo acelerar Si no quieres, tengo que observar Por donde quede, no me lo puedes negar Sé que me prefieres No me puedo acelerar Para ya